Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no, algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor Para todos nosotros, amén Oh, qué será, qué será Que anda suspirando por las ancovas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda asentiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, qué cosa es esa Es la naturaleza, será, qué será Que no tiene certeza y nunca le da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, qué será, qué será Y le falta sentido Oh, qué será, qué será Pero, ¿qué será, qué será? Oh, ¿qué será? Que usa el profeta, canta el poeta y están gritando en la maqueta Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta, tocar tres veces, oh, ¿quién será? ¿Qué será? Que va suspirando por las acobas y susurrandome sus retrobas, con que escuchar Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza, andan en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Todos los vinidos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? En toda campana replicará y el que está dormido despertará Oh, ¿qué será? 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 Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Voy con la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo pide el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el boteo El presidente, el zapatero Y la maestra, el carnicero A la ciudadana, el granjero También el juez y el parantero La mujer me da, el tridonero El santero y el parxista El boteguero y el masoquista ¿Dónde será?